Te hace otra liguilla y después playoffs Y el mejor cuarto puesto Sí, sí Y después de eso Y creo que ya después Los que entran en playoffs son 16, ¿no? Entiendo Los tres mejores de los cinco grupos Son 15 Más el mejor cuarto Y esos 16 ya entran en playoffs directo, ¿no? Y de esos 16 quedan 4 Que son los que acceden a segunda, ¿no? Si desciendes, te echan Yo creo que no Yo creo que no, espero que no Espero que no, espero que no Joder, de momento hemos empezado, bien Igual ahora nos caemos Pero de momento nuestro estilo de repliegue Y contraataque Y balones largos Está funcionando Esto no nos va a durar No nos va a aguantar siempre No nos va a funcionar siempre Pero de momento De momento tira De momento tira Vale, Itami Itami ya ha recuperado Eso es importante Asdrubal creo que sigue Sigue en ello Creo que Asdrubal sigue en ello Y ojo Empezamos a generar links Los links son muy importantes Para que los jugadores Funcionen mejor entre ellos Jordani Hernández Sigue adaptándose a ese rol Sigue adaptándose a ese rol poco a poco Asdrubal Ya está a tiempo de ser recuperado Tony Segura No está recuperado Pero Pero tiene que empezar a tener minutos Vamos a dar la oportunidad ya A Tony Segura como titular Aunque no tenga el ritmo competitivo Vamos a confiar en él Porque es un jugador Top Un jugador top Tony Segura Tiene que ser clave Si queremos conseguir el ascenso Y después No sé si meter a Voy a meter a Asdrubal Aunque no está a tope Mira, Asdrubal además Tiene también link con Itami Vamos a meter a Asdrubal Y si vemos que no están bien Porque todavía les falta ritmo competitivo La segunda parte Pues tenemos a Javito Tenemos a Julio Baez Estamos acá Por ahí Podemos cambiar un poco el equipo Pero si no lo empiezo a meter de titular No van a conseguir nunca El ritmo competitivo Es lo que hay Y mira que antes los he sacado al descanso Pero Siguen Con un ritmo competitivo Bastante bajo Y Itami que con la lesión También había perdido un poco Tiene que terminar de recuperarse Pues vamos a por la Tercera jornada Nos vamos a enfrentar A Las Palmas Atlético El filial de La Unión Deportiva Las Palmas Y a ver Los otros a segunda B Pro Si, si Los otros a segunda B Pro Si el grupo ahora desciende Baja dos divisiones Si, si vamos a Bueno, si vamos al playoff de ascenso Y descendemos en ese playoff de ascenso Bajamos dos divisiones Realmente Si vamos al playoff de ascenso Y ganamos Solo perderíamos una división Bueno, pilotas del estrecho Perdón Las Palmas Atlético Vamos Vamos a ver Ojo a las palmas A balón parado A balón parado no, eh Han tirado al palo El despeje El despeje ha sido de aquella manera Tío, a balón parado A un equipo como el nuestro No nos pueden hacer daño Tío, tenemos que ser una roca atrás En esas jugadas Uf, Spectre Junior vuela, eh Spectre Junior vuela para coger todos los balones, eh Increíble A ver, jugada Ya, Fefo Pero eso No va a haber jugado para ellos No, recuperamos Vale, porque lo de Fefo De peinarla para atrás Sin nadie delante Un poco raro Estoy seguro de David González, eh Los dos jugones Junto con López Silva, eh Los tres jugones del equipo Veramente Y por derecha Los atacantes Con Asdrubal Que aparece por ahí Que se saca ese misil Y que a punto está de marcar un golazo No lo ha hecho No lo ha hecho Más peligro nosotros que ellos, eh Entonces se tiró al palo La balona que está perdiendo ahora mismo Con el sanluqueño Y ahí también Que me va a tirar la falta directa Salva al puits Y el rebote Es fuera de juego Casi Uff Justísimo, eh Justísimo el fuera de juego, tío Vale, pero estamos llegando Hemos tirado al palo Esta falta que hemos tenido ahora Creo que estamos Creo que estamos bien Tony Segura Tiene que ser clave, eh Tiene que ser muy clave David González Que la regala Ojo Ojo al regalito Ojo al regalito Gana ahí por arriba Gana Gana y ven Nada, nos regalan el balón Pues perfecto Todos somos los del pelotazo Pero si nos dan el balón Vamos a jugar Trubal Vamos a sacar un centro ahí De mala manera Recomendado a David García David García Quiero que está muy por encima del nivel Del resto del equipo Es increíble Pito, ojo se va al hombra a Fefo No Pero va a recuperar David González Abre para López Silva López Silva Tocando a Tony Segura Devuelve a López Silva Atrás con David González Sube Hernández Pone el centro ¡Fefo! Fefo a punto está de marcar otro tío Joder Estamos llegando, eh Esto no va a ser lo habitual Que estemos llegando tanto Y que fallemos No va a ser habitual Y tampoco Y no debe ser habitual Porque Vamos a hacer un equipo Que llegue poco Pero que lleguemos Tiene que ir dentro Y no lo estamos consiguiendo Va a atacar las palmas Atlético Los Piau Alguien sale, por favor Azdrúbal casi se la saca Sí, sí Azdrúbal estaba a punto de marcar ahí Un golazo tremendo Vamos a dar aquí un grito Vamos a pedir un poquito más al equipo Llega un poco tarde el grito, la verdad Vamos a ir a mirar las tácticas un momento Y ahora vamos al vestuario López Silva López Silva de resistencia como A Porque estoy viendo que Le suele costar Tiene 37 años Le cuesta Le cuesta Vamos a dejarlo en el campo Pero, pero ojo Tío, los jugadores ahora mismo No me hacen caso Cuando intento motivarlos Llegará un punto en el que Si seguimos consiguiendo buenos resultados Sí empiezo a motivarlos Pero ahora mismo Escuchan Y van viendo con calma Ojo el centro de David García Tío, David García de verdad David García es increíble David García es increíble Dos asistencias y un gol Es el nuevo Sergio Ramos El Sergio Ramos de segunda vez Pues, fue gol Fue gol Increíble Estamos ganando las palmas Atlético Merecido por otro lado Iba a elogiar Iba a elogiar Pero ojo que hay falta Iba a elogiar Ojo Zid Ojo Zid Fuera Voy a elogiar Ahora sí Han fallado Vamos a elogiar al equipo Y vamos a ir pensando en algunas sustituciones López Silva Es que físicamente no Está para seguir en el campo El problema es que Es que no tengo nadie para jugar ahí Bueno, sí, Javito Javito puede jugar aquí Sí, venga, pues Javito Javito aquí como interior inverso Claro, lo que pasa es que si pongo a Javito ahí Voy a poner a Samuel Casais en la derecha Vale Más cambios Pues ahí también está bastante cansado Pero es que las opciones ahí Se limitan a sacar a Juanito O a sacar a Héctor Marrero Voy a sacar a Juanito Porque el anterior partido saqué a Juanito Y realmente Fue ocasiones en recreativo Por esa zona Y después Tony Segura está bastante bien Físicamente no está muy cansado Lo voy a dejar en el campo Llevamos tres cambios Si acaso haría un cuarto cambio Voy a sacar a Quintero Que en la pretemporada Cuando salía Oye Arco goles Arco goles Y Fefo Bueno, pues no ha estado inspirado Por lo que es en este partido Ya estamos ahí el cuarto cambio Vamos a ir perdiendo un poquito de tiempo Vamos a ir perdiendo un poco de tiempo Toco bastante Toco bastante de tiempo Y Ya estamos cuatro cambios Me guardo uno por si hay lesiones Como ya he dicho antes Este año hay bastantes lesiones En Fútbol Manager Y si tenemos una lesión Y no tengo cambios Significaría jugar con 10 Y no No me voy a arriesgar A jugar con 10 Edo Espiau Que está bastante pesado La verdad Y nadie sale a entrarle Uf, ahí Hernández Ha cerrado Ha cerrado demasiado Centro a segundo palo Cuando hay centros así Al segundo palo Suele acabar en gol Cuando hay centros pasados Al segundo palo Siempre suele acabar en gol ¿Qué? Pero pasa No sé por qué Pero pasa Cuando hay centros al segundo palo Y no llega Siempre suele acabar en gol Suele poner el centro otra vez Y gol Va a haber una ocasión No sé si nuestra o suya Pero va a haber una ocasión ahora Balón de Javito Balón de Javito regalado Pues no hay ocasión ni hay nada No hay ocasión ni hay nada Y ojo que aquí Ojo que aquí Ojo que aquí Que la va a tener ellos La va a tener ellos Perder este partido Me jodiría muchísimo Pesado ese Edo Espiau Tío De verdad Vamos a ver Párate un momento ¿En qué posición está jugando Edo Espiau este? Está jugando a la extrema izquierda Vamos a ver Juanito Juanito Échate encima de este Échate encima Que no la coja Márcame 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 al Edo Espiau este Márcame al Edo Espiau Márcame al Edo Espiau Juanito Te encargo de esa tarea Juanito te encargo de esa tarea Nos queda un cambio No voy a hacerlo No voy a hacerlo No voy a hacerlo Y te digo más Vamos a poner una mentalidad positiva Vamos a arriesgar Y vamos a intentar Buscar la victoria ¿Por qué si hemos conseguido Dos victorias antes? Otra equipos que son mejores Que las palmas atlético Creo Al menos el recreativo De vuelva lo era ¿Por qué no conseguirla En esta última Partido? Voy a estar un cambio así Ya de locura Que no va a ser bien Cuidado La tona es segura Adelantamos al Vigo ¿Vale? Y vamos a jugar una mentalidad ofensiva Quedan dos minutos de partido Si perdemos Perdemos Pero voy a arriesgar No va a dar tiempo Para más Tío No va a dar tiempo Para más Pues empatamos a uno Contra las palmas Atlético Diría que en el mejor partido Que hemos hecho O al menos En el que más ocasiones Hemos tenido Hemos pegado ahí El palo de Asdrubal Hemos tenido alguna Llegada más por ahí Un gol de fuera de juego López Silva Y este partido Que pintaba bien Al final Acaba en empate Bueno Ya van motivándose Algunos jugadores Pero todavía Todavía queda Por trabajar El aspecto mental Que se crean Que podemos Meternos en la fase De ascenso Es difícil Sumamos 7 puntos El Marbella Tiene que jugar A un subpartido Puede que también Llegue a esos 7 Incluso que se ponga en 9 De hecho se enfrenta Al club deportivo marino Así que lo más normal Es que se ponga Con 9 puntos Y nosotros De momento pues Sumamos 7 Es una muy buena cifra La verdad Una cifra por encima De lo esperado Nos hemos situado En primera posición Por delante de Marbella Pero Quieto 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 Quintero hace su debut Profesional ¿Qué edad tiene? Yo no sé Quintero Ha debutado Profesionalmente A sus 30 años Está bien saberlo Está bien saberlo Vale Pues ahí estamos Aquí el tema De las dinámicas De este momento La estructura Está regular David García Es Petrillo Como líderes Después en un segundo Escalón López Silva David González Azdrúbal Y Aitami Y ya lo demás Pues bueno Son jugadores Algunos jóvenes Otros no tanto Pero que no tienen Esa ascendencia En el equipo Vamos a enfrentarnos Vamos a enfrentarnos Al club deportivo marino Que ha perdido Contra el Marbella Que está último Clasificado Y contra el que Creo que tenemos que ganar Aquí no nos podemos Permitir errores Y hay que ir Hay que ir a por todas A ver Azurbal Está ya recuperado Al 100% Y Cifuentes Ha acabado de ojear A Carvallo Ricardo Carvallo Gran jugador Ricardo Carvallo Evidentemente No es el ex Del Chelsea Ni del Madrid Ni de la selección portuguesa Pero es un jugador Que funciona bien A la segunda Lo que pasa Que no tengo No hay dinero Estamos Y esos Yesísimos Estamos De momento Si aquí Es que aquí En la segunda B No vamos No me van a parar Mucho Por lo general No me van a parar Prácticamente Nada Fernando Usero Está disponible Como agente libre Ha jugado en el Mirandés En el Toledo Y en el Calvo Sotelo 5 estrellas Lo que pasa Es que no puedo Inscribir yo A este jugador Lo ficho Al menos no ahora No tengo hueco Vamos a elogiar El entrenamiento De Spectre Junior Que ha salvado antes Por cierto Solo hemos encajado Un gol Si no Hemos encajado Solo un gol Ya se contra Las palmas Atlético En el momento Defendiendo bien Defendiendo bien Creo que David García Y Spectre Junior Ayudan Ayudan Bastante A eso Consejo de selección Vale No me aconsejan nada Porque Tengo ahora mismo Lo mejor Perfecto El club deportivo marino Es favorito Para este partido A pesar de su posición En la clasificación Y de nuestro comienzo Es favorito El club deportivo marino Para que veáis El nivel de la plantilla Vale Para que veáis El nivel de la plantilla Que estamos ahí Que estamos ahí Compitiendo por ser Peor equipo Del grupo Por nivel de plantilla Estamos compitiendo Por ser peor del grupo Por rendimiento Estamos arriba Por rendimiento Estamos claramente arriba Ahí también Asdrubal no tenían aquí Un link A ver Sí que lo tienen No sé por qué había desaparecido Alberto y David García Tiran ahí un link Me gusta eso Y falta que tiramos aquí Links en el medio O Tony Segura Con Fefo Vale Tony Segura va Va subiendo su Su ritmo competitivo También lo va haciendo Asdrubal Vamos a hacer una cosa A ver Párate Podemos organizar amistosos A ver El sub-19 Está jugando ¿Qué hace el sub-19 Que no está jugando? A ver El sub-19 por favor ¿Tenemos manager sub-19? Lo primero ¿Tenemos manager sub-19 ¿O soy yo el manager sub-19? Creo que soy yo Deberíamos contratar Un manager sub-19 Eso es lo primero Vamos a buscar A ver ¿Puedo poner aquí? No, no puedo poner aquí ¿Dónde puedo poner? Espérate Porque ahora mismo No sé dónde es Empleados No sé si es aquí En la parte de empleados O en el club Estoy pensando Cómo busco el manager sub-19 Tío Formación del club No, parece que aquí no es ¿No? Quiero ver los empleados Que tiene el club Ahora mismo ¿Dónde puedo ver eso? A ver Y si no puedo poner Aquí en las responsabilidades Partido Si me vengo a los partidos De sub-19 Vale Vamos a delegar esto Ah, si hay manager sub-19 Si hay manager sub-19 Joder ¿Y por qué estaba yo? Pues que osceta Partido de amistosos Un partido cada semana Si no hay ningún partido Durante la semana Sí, sí Que vaya concertando Partidos amistosos Y vamos a ir haciendo Que nuestros suplentes Vayan jugando con los sub-19 No los 90 minutos A lo mejor Pero sí 60 minutos Y que vayan teniendo Ritmo competitivo Porque A la mínima que he quitado Un partido del once A Julio Báez Y a Juanito Se ha caído su ritmo competitivo Claramente Entonces esto hay que Intentar arreglarlo Voy a concertar un amistoso Quiero concertar un amistoso Para el sub-19 No, para mí Cancela Sí, cancela Ancertamos Pongo aquí el sub-19 Bueno, no sé si aquí estoy Concertando un partido Para el sub-19 Espero que sí Si no, lo intentaré cambiar ahora Miércoles, por ejemplo Tipo partido amistoso Solo los 90 minutos Piratas estrecha juvenil No, joder tío Quiero concentrar amistoso Para el juvenil Mira, da igual Supuestamente he puesto Que el manager sub-19 Se encargue de poner amistosos Vamos a esperar a que lo ponga él Y ya está Pues partido Que vamos a tener ahora Contra el Club Deportivo Marino Último clasificado Comienzo Pero Pero que puede dar la sorpresa Y que, como hemos visto Es favorito para ganar este partido Antes éramos favoritos nosotros Para ganar las Palmas Atlético El único partido de momento En el que hemos sido favoritos Y hemos conseguido la victoria Vamos a ver si ahora Contra el Club Deportivo Marino Podemos conseguirla también Contento por ver a Segura hoy A ver qué dice la prensa Contento por ver a Segura hoy Como titular Está perfectamente preparado No, no está perfectamente preparado Probablemente Hernández No esperaba salir como titular En este partido Pero así estamos A Jordán Hernández Le he dado la titularidad Le he dado la titularidad Las condiciones perfectas Para un gran partido Partido interesante sin duda Ahí está la gente Comentando Vamos a intentar motivar al equipo David González está motivado Por jugar este partido Yo me alegro de eso Y sin más Comenzamos el partido Club Deportivo Marino Piratas del Estrecho En esta cuarta jornada La segunda división B Grupo 4 En el que estamos Compitiendo Ha marcado las Palmas Atlético Ha marcado de todo espiau Ataca al Club Deportivo Marino Con ese saque la banda Ojo Vamos a ver Vamos a ver la presión Que bien fefo Que bien fefo que se la lleva Va solo eh Fefo va solo Difícil eh Difícil que marque Difícil Era difícil Iba solo Iba solísimo De momento Hemos tirado un par de tiros Vale tenemos ocasión Yo voy a pedir un poco más al equipo Pero Vamos a esperar a ver esta jugada Tope Silva Que se mete para adentro Deja para Pitu Pitu atrás con David García Vamos a ver los pases largos David González De nuevo David García David González De nuevo David García 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 Toca a Tony Segura Estamos tocando con mucha calma Balón de Alberto Al espacio No es bueno el pase Pero la regala el marino Pitu con David García Vamos a ver que David García Si que tiene más precisión en pase Azrubal Azrubal Que no se donde iba Cuando los jugadores Hacen esos movimientos De irse hacia el defensa O de quedarse parados Es que no Lo entiendo tío Bueno el marino no para de regalarla Nosotros también eh Pitu Toca con Itami Balón al espacio Para Fefo Se la come el defensa Fefo Fefo que no falla tío Fefo que no falla Joder el Tercer gol de la temporada Y el primero de este partido Estamos ganando Hola Dark Que tal Luis Que tal Luis Bienvenido Pues balón de Itami Al espacio Falla el defensa Que no mide bien Y Fefo que no falla 0-1 Empezamos ganando al marino En este partido Que nos tenemos que llevar eh Este partido Nos lo tenemos que llevar Si o si No 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 Que es ese gol de mierda Dio fuera de juego Que es ese gol de mierda Falta que saca Desde el centro del campo Y que acaba rematando En fuera de juego Por poco eh Ah no Joder No es por poco Pero balón parado Ojo eh El balón parado Ojito Hay que defenderlo mejor eso tío Pues al descanso Al descanso 0-1 Al descanso 0-1 Y yo creo que no No voy a cambiar nada Voy a felicitar al equipo Bueno voy a animar al equipo Bueno Pues no he animado a nadie No he animado a absolutamente a nadie Pero lo he intentado Vamos a la segunda parte Y a ver si conseguimos Un segundo gol eh Un segundo gol sería Bastante bastante clave De momento funcionando muy bien Los balones al espacio Está demasiado bien Ahí está Mi que pone en centro Fefo dentro del área La deja para López Silva López Silva que hace el segundo No hay fuera de juego Y 0-2 Que vamos a ponernos Frente al marino Ojo Ojo Que se está cociendo aquí Otra victoria Y eso me gusta Elogiemos al equipo Elogiemos al equipo De momento sin cambios De momento sin cambios Vamos a apuntar un poco más Y ahora Mientras se va jugando Un poco el partido Vamos a Sacar a Samo Casáis Mira voy a quitar la tona insegura Y vamos a probar a López Silva Aquí de media punta Es una posición en la que puede jugar En lugar de Pitu Voy a sacar a Paez ¿Vale? Esa función de mezala De apoyo Y Tres cambios No teníamos a Luis Castillo Por aquí Que López Silva Está bastante cansado Que López Silva Está bastante cansado Venga voy a quitar a López Silva Vamos a poner a David González De enganche Castillo aquí De pivote organizador Cuatro cambios Y cuatro cambios Nos vamos a quedar No cambia nada más Vamos a perder tiempo Pero vamos Tampoco Tampoco está el partido O por lo menos No veo yo el partido Ahora mismo Para que el Marino Me empate No recuerdo Ni una sola ocasión De Marino En lo que va del partido Esto parecía que va a ser La primera Pero ese tiro Ya me dirás ese tiro ¿Lleva jugado? No, no sé Cambios hechos Cuatro que entran nuevos Y Cuatro que se van a descansar A descansar para la siguiente jornada Porque esta ya Pues parece que está lista Vamos a alojear al equipo Estamos jugando un buen partido Vamos a ralentizar un poco el juego Y el partido ya Que se vaya acabando Hay que saber Cerrar los partidos Y nuestro equipo De momento está sabiendo Cerrar los partidos Hemos encajado Un gol en cuatro partidos Un gol En cuatro jornadas Que llevamos Los números defensivos De momento Son bastante buenos Este balón de David García A Fefo A Fefo le ha pillado ya Le ha pillado ya Flojo Le ha pillado ya Con pocas ganas De correr Ojo Vamos a ver Marino Vamos a ver Marino Hemos dejado de entrar Muy solo Hemos dejado de entrar Muy solo A ese A ese jugador A Itami Es que A Itami ya De resistencia regular Pero vale Vamos a ganar el partido Puerta cero de nuevo Tres victorias En cuatro jornadas Y solo un gol En contra Tío Es que solo un gol En contra A favor No está siendo Una locura Oye Hemos marcado Hemos marcado Siete goles Hemos marcado siete goles Hemos encajado uno Y ahora mismo En este momento Con cuatro jornadas disputadas Somos líderes del grupo Yo ahí lo dejo Yo ahí lo dejo Fefo impresiona Sí, sí Fefo impresiona Fefo está espectacular Fefo está espectacular Y yo sabía que era un buen fichaje Yo sabía que era un fichaje seguro Y lo está demostrando Se ve que no hay mucho público en el juego Es como si hubiera COVID en el juego igual No Eso no es una cuestión de COVID Es una cuestión de que Estamos jugando En el estadio del Club Deportivo Marino Y no hay mucha afición No sé si por aquí ponen los datos No, aquí no No sé dónde Pero hay algún sitio Donde poner Los datos de asistencia Es que mirad La mejor asistencia de la jornada Son tres mil espectadores La mejor asistencia De toda la jornada Son tres mil espectadores ¿Cuántos podía haber en el mío? Pues pocos Mi equipo solo tiene Ciento veinticinco abonados Veintidós mil ochocientos Son los espectadores totales De todos los partidos Son veinte partidos ¿Vinte? No, veinte no Son diez partidos Para que veas Que si hay poco público en los estadios No es por eso No es por eso Se lo confirmo yo Ojo que tenemos Derby Vale, tenemos Derby Tenemos Derby, tío Tenemos Derby Os cuento El equipo de Pilatas del Estrecho Usa la base del tamaraceite ¿Vale? Pero yo le he puesto de ubicación La línea de Concepción Que es de donde yo soy Y es de donde es Y bueno Y es El Inés es el equipo de aquí De la línea ¿Vale? Entonces como yo he puesto De ubicación de Pilatas del Estrecho En la línea de Concepción Esto es un Derby Están jugando dos equipos En la misma ciudad Si he entrado en este grupo Era porque estaba este equipo Evidentemente Es porque estaba el Inés Es porque estaba el equipo De mi ciudad Y nos vamos a enfrentar a ellos Ahora en un Derby Y que ojo Ojito al Derby Ojito al Derby Oscar Delamo A ver El tema de inscripciones Déjame ver un segundo Máximo de diez jugadores De más de veinte y tres años Nacido Antes del uno del uno Del noventa y ocho Están en acidos Antes del uno Sí Es que Oscar Delamo Lo tuvimos creo a prueba Me lo traería No es muy buen jugador Pero está libre Me lo traería Para el lateral derecho Porque no hay nadie Pero tiene que estar jugando Juanito Si hubiera COVID Los jugadores Se tienen que infectar también Sí Claro Claro sí Se habrían tenido Que suspender partidos Yo creo que al final Era muy difícil Lo de implementar El COVID En el juego Y es por eso Que no lo han hecho Tienen un blog Hablando de eso Los creadores De Football Manager Tienen un blog Hablando de eso Se espera un aforo De 2.000 personas Para el enfrentamiento Del domingo El presidente De Ofileto Del Estrecho Añadió que esperaba Un partido espectacular Para todos los espectadores Cerca de 1.400 Seguidores Viajarán al campo Con capacidad para 2.000 Ya ves Viajarán no Bueno Están en la misma ciudad Están en la misma ciudad Pero va a haber lleno Porque van a venir Casi todos visitantes Favorito es Lienense A pesar de que juego en casa Como local Lienense favorito Es el equipo grande De la ciudad Es el equipo Que va a traer A mis 400 espectadores De 2.000 Que tiene capacidad Del estadio Parece que van a jugar Ellos en casa En vez de yo Vemos a Las Palmas Atlético Que le ha metido Un 4-1 al Cádiz B Cádiz B había empezado fuerte Ganando 5-2 Se ha caído Se ha caído claramente Hay que ir mirando También el otro grupo Porque Bueno Vamos a enfrentar Si estamos entre los 3 primeros Nos enfrentaremos A los 3 primeros Del otro grupo Estamos del cuarto a sexto Del cuarto a sexto Del otro grupo Vemos que el Murcia Parece que va bien El Murcia 3 victorias 2 empates Está en esa Primera posición De momento Es un gran juego Incluso equipos licenciados Bueno no Los equipos no están licenciados Los he licenciado yo Pero ¿Qué puede tardar? Una hora en licenciar los juegos En licenciar los equipos Perdón Te sale completamente rentable Oye No ha habido amistoso Al final Sé que había formas Sé que había formas ¿Qué regalos partidos Amistosos? ¿Esto por qué no estaba marcado? Esto lo había marcado yo Antes Yo había marcado esto antes Pero bueno Vale pues nada Pues ahora Supuestamente Si va a concertar Partidos amistosos Supuestamente Y es importante Porque es que mirad Tío No tenemos a los jugadores Con ritmo competitivo Ninguno En fin Azul, Balitón y Segura Van ganando ritmo competitivo Ya están en amarillo Ya no están en rojo Y nosotros vamos a seguir confiando En nuestro dibujo En nuestro esquema Que está funcionando realmente bien Azul, Balitón yo creo Que lo podríamos aprovechar En una posición más ofensiva Si queremos mantener este dibujo Si queremos Tener calma Buscar balones al espacio Defender bien Que es lo que estamos haciendo Creo que la posición es Es esa Nos está faltando quizá Un poco de 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 apoyo goleador De otros jugadores Pero bueno De momento Esto es lo que tenemos Oye Pitu O Julio Báez Me pareció a ver Que Julio Báez Tenía Mejores números Julio Báez Tiene mejores números Para jugar aquí Tiene mejores números Y además Tiene Lincoln David González Julio Báez Vas a jugar aquí Y el que se cae Es Pitu Lo siento Pitu No tengo nada en contra tuya Pero